¡Jejeje! 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 Cuidado, si cambias de canal, tus canchoncillos van a cambiar de color. Nada que hacer, que aburrido. Necesitamos algo especial. ¿Qué tal el especial sabor de sucosos de Nestlé? El cereal supertrujiente cubierto con azúcar. ¡Queremos más! Ok, un poco más. Más sabor, más diversión. Nestlé Sucosos es más que más. En un mundo donde todo está al revés, hasta un ladrón es... Pero no. Diabolismo. De lunes a viernes a las 4 de la tarde en Vox Kids. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué hace tu mascota cuando no está cerca? Bien, detengamos la última imagen. Perros espías. A continuación en Vox Kids. Si dejes que tus canchoncillos cambien de color, se quedarán así para siempre. Winnie en la Doctora Winnie. Doctora Raquel, ya no puedo seguir. Pero en un hospital debes tener pacientes. Si te alejas de tu televisor, te saldrán granitos. Disney Explora. Los 100 nuevos Pokémon y el Manual de Historia Argentina ya están en tu kiosco por solo 2.50. Para completar mi educación y avanzar lejos, yo leo. Me gusta hacer mis deberes en la escuela porque los profesores están allí y me pueden explicar. Si nos educamos hoy, nuestro futuro será mejor. Deberes importantes para mejorar nuestros conocimientos generales. Estudiar me vuelve inteligente, pero aprender sobre el mundo me hace mejor persona. Construir más escuelas. Cuando recibí mi diploma ayer, no creí que había llegado al final, sino que estoy en el comienzo. Oggi y las cucarachas, hoy en Fox Kids. Recibiendo transmisión. Digifice. Venga a nuestro Digimundo. Primero de Julio 2000. Fox Kids. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué hace tu mascota cuando no estás cerca? Bien, detengamos la última imagen. Perros espías. A continuación en Fox Kids. Misión completa. Acceso Fox Kids. Revísate la cara. Fox Kids está aquí de nuevo. El pájaro loco en Super Cable. La Cámara. Máscuma. La de holanda. Así que nos vemos la próxima, chau. Toda chica necesita de una mejor amiga. ¿Piensas lo mismo que yo, Ángel Anaconda? Ni piensas en lo que yo pienso. Y una archienemiga. ¡Ya estoy aquí! Ángel Anaconda, voy a las nueve y media de la noche en Pum Kids. Un mensaje de los Power Rangers. Ah, miren esto. Están tomando el té. Oye, te ríes como una hiena. Oye, Ernie, yo tenía una camiseta así. Hasta que mi padre consiguió un empleo. Norm, ¿por qué tratas a todos tan mal? Esta gente no es divertida. No, todos somos diferentes. ¿En verdad te gustaría que todos fueran como tú? Serían muy afortunados. Bienvenido a Norm's, donde todos son Norm. ¿Aún crees que todos deben ser iguales? Creo que todos debemos ser diferentes. Debemos respetar esas diferencias. Dedico este autógrafo a mi tía Alberto, que me está viendo en la tele ahorita. Es mejor que vayas practicando, porque tú también puedes volverte famoso. Con Fox Kids Video Camp, tu video puede salir en la televisión. Es muy fácil. Solo tienes que buscar las bases del concurso en www.foxkidstv.com y enviarnos tu video a las direcciones que aparecen en pantalla. Y tú, ¿qué estás esperando para mandar tu video? Mamás Magic, si te encantan los videogames... ¡Ya! ¡Prepárate! Pues nada se compara con Monstruo 200X. ¡Sí, la batalla de Monstruos domina! Pero ten cuidado, porque todo puede suceder. ¡Super, hiper, recontra, cool! Monster Ranger, hoy en Fox Kids. Corral Abandonado, Chicago, Illinois. Crema de espinacas. ¿Cuál es el ingrediente más extraño en una pintura de labios? ¿Qué hace? ¡Qué aburrido! Necesitamos algo especial. ¿Qué tal el especial sabor de sucosos de Nestlé? El cereal superdrujiente cubierto con azúcar. ¡Queremos más! Ok, un poco más. Más sabor, más diversión. Nestlé sucosos es más que más. Cuando todo sale mal. ¿Una roca? ¡Qué emocionante! ¿Es una de las de su cabeza? La mejor solución es la fantasía. ¡Ángela, Ángela! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No se va a dar! ¡Ángela Anaconda! Ellos adoran la velocidad. ¡Y son locos por el teléfono! ¡Sam y Mac! ¡Policías independientes! ¡Bienico, considérate atrapado! ¿Quiénes son estas tipas? Cuídate de no necesitarlos. ¡En Fox Kids! La mayoría de las pinturas de labios tienen escamas de pescado. ¡Guau! Espacio profundo. El cercano planeta Saturno. Tiempo. Hoy. Tiempo. O el archivo secreto de los perros. Escavador. Te sabe lo que no sabe. No eres un charlatán. Eso me agrada. Más ciruela, querida. ¿Por qué los pingüinos no pueden jugar al básquetbol? De los lugares más increíbles de la Tierra, Orubis te trae sus tesoros más escondidos. Minerales, gemas y piedras preciosas. Una geoda de Brasil. Un rubí de Birmania. Y todos con su caja lupa. El mundo de los minerales. Con el número uno, pirita y auténtico oro de 24 kilates a solo 2,90. Orubis Fabric. Don, 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 don. Busca el camino, juega conmigo. Don, 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 don. Consigue el queso y dame un beso. Don, 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 don. Compone música. Don ratón te enseña a jugar con el man. Don, 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 don. Vitec, para aprender jugando. Disney Explora, los 100 nuevos Pokémon y el manual de historia argentina ya está en tu kiosco por solo 2,50. Señor Presidente, le presentamos nuestro proyecto más avanzado. Identifíquelo. PC Navigator, 42 actividades para aprender y practicar. Características. Procesador de textos, gráficos, traductor. Muy avanzado, corte la comunicación. Señor Presidente. Si caen otras manos, descubrirán nuestro secreto. PC Navigator de Vitec. Descúbrelo. Genio 5000 de Vitec Bilingüe. Juegos de palabras, trivial, matemáticas, procesador de texto. 60 entretenidas actividades para jugar, estudiar y pasarlo en grande. Traductor y corrector ortográfico de español-inglés. Genio 5000 de Vitec Bilingüe. Vitec, para aprender jugando. Toda chica necesita de una mejor amiga. ¿Sientes lo mismo que yo, Ángela Anaconda? ¿Ni piensas en lo que yo pienso? Y una archienemiga. ¡Yo estoy aquí! Ángela Anaconda, a continuación en Pugs Kids. Esto será divertido. Space Goose en Pugs Kids. Porque aunque salten hasta dos metros, no pueden rebotar la pelota. Muy bien, cadetes espías. Mucha atención. Sé que ustedes tienen mucho que hacer y muy poco tiempo para hacerlo. ¿Leguera de lechuga? No. ¿Zanahoria? Sí, tal vez sí. ¿Envueltas en solomillo? No. ¿Puedo lavar mis dientes con carne molida? No. ¿Puedo lavar mis dientes con carne molida? No. ¿Encargarás con zumo? No, 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 no. ¿No entiendes el significado de la palabra no? Hola, amigos. Estoy listo. ¡Vamos! Power Rangers Mi nombre es Ángela y aquí estoy. Sean bienvenidos a mi show. A mis amigos presentaré. Zizix. ¿Qué significa Zizix? Aquí llegan ellos. Cinco jóvenes. Cinco guerreros. Leo, ¿por qué mejor no lo averiguamos? Kendrick. Vamos a demostrarles quiénes somos. Kai. Sí, esto me encanta. Damon. Deja esto al profesional. Y Maya. Atrápenme. Power Rangers, la galaxia perdida. Más espectaculares que nunca. A continuación en Fox Kids. A continuación en Fox Kids. Zizix es una ciudad de California en los Estados Unidos. Ahora vemos confesiones de tortuga. La parte más divertida.